Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Cuando digo todo me refiero a lo que ya dije, calidad, cantidad, precios, aspectos técnicos de todas las estaciones de servicio en El Salvador, tanto en el oriente como en el centro como en el occidente del país. Estamos siempre al servicio de los salvadoreños, si ven ustedes algún detalle que parece no estar bien, pues hay que reportarlo. Siempre me gusta decir nuestro número de WhatsApp que es el 6969 8088 en el cual cualquiera de ustedes, cualquier inspector, yo le llamo inspectores a nuestros ciudadanos porque nuestros ciudadanos son los mejores inspectores en cuanto a precio y calidad de combustible. Pueden hacerlo a este número, cualquier anormalidad que ustedes vean en cualquier estación de servicio del país. La inspección que se acaba de hacer nada más es toma de muestra con dos propósitos. Uno es verificar visualmente que no haya agua en el combustible, después viene la prueba con pasta ya en tanque, que no haya agua en combustible. Y la segunda es con esa muestra que se tomó se hace el análisis de calidad, es decir, que el combustible cumpla con el reglamento técnico centroamericano y la norma salvadoreña. Y sí, no hemos recibido denuncias por ahora, sin embargo, tenemos 237 casos, 237 casos que están en vías de sanción. Dos son de estación de servicio, precisamente. Dos casos que están en proceso de, bueno, están en proceso de análisis jurídico, están en proceso de análisis para verificación de multas, si es que hay que poner multa. Y otros están en proceso de pruebas, es decir, de abrace a pruebas, a nivel nacional, en todo El Salvador. Hay varios tipos de irregularidades, solo se han detectado dos, que en los dos casos que tenemos son de dos estaciones de servicio en cuanto a cantidad. Se ha detectado que estaban sirviendo menos de lo reglamentario y ya está la sanción. Es correcto, si ustedes observan, ya hicieron el cambio de precio y eso es lo que precisamente nos han mandado a hacer, nos han instruido. El presidente de la República nos ha instruido que pongamos mucho énfasis en los precios de los combustibles. Son 280 salarios mínimos, un poquito arriba de los 100 mil, 102 mil dólares. Ese es el máximo. Bueno, eso está bueno para que la gente esté segura, ¿verdad? Porque cabal y muchas veces en establecimientos se dan ese tipo de cosas. Y si se está teniendo control desde hoy, eso está bueno, ¿verdad? Se debería hacer más seguido. Sí, claro, ayer casi esperé, la verdad, hacerlo hoy, ¿verdad? Para que, aunque sea unos centavos, a uno le ayudan, ¿verdad? A tenerlo para otras cosas. Más que todo, cuando hay alguna emergencia, sí, ¿verdad? Hay que hacer un viaje largo. Eso ahí sí uno queda un poco desajustado porque en el mes uno se presupuesta, ¿verdad? Pero todo lo que se ahorre, eso queda mucho mejor para nosotros. William Cocker. Pues está bien porque, bueno, nos beneficia de todos modos a la economía salvadoreña. Ahorita está cara la vida. Entonces, avalúo yo estos precios, ¿verdad? Sí, realmente cuando los precios están altos, pues igual hay que hablar con los clientes. Hay que decirles que se les va a subir un poco más. Y ellos entienden, gracias a Dios ellos entienden. Pero gracias a Dios también de que hoy que está la baja, pues hay que aprovechar también. Sí, José Rivera. Bueno, yo siento que es bueno, ¿verdad? Porque sí nos ayudan los que tenemos vehículos a mantenerlo también en buen estado. Carla Mendoza. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.